bueno nos encontramos acá en el estudio de gran toscano acá todos los títulos para que vean que no es sólo chiste lo que dicen un día sin bardo sino que es una persona formada como a tosca está rico el habano gracias 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 por recibirme en el estudio tremendo me gusta que puedo empezar a conocer quizá la otra parte de toscano que no conocemos el abogado y estudié mucho mucho me recibí muy joven la imagen que tienen ustedes que son son extraordinarios es como actor 4 horas en el año 2022 y este año estuve con artaza con chipolita y con gladi florimonti con miguel son muy pacíficos no vas cambiando fue una idea que apareció después de la pandemia si a la pandemia nos cambió la mentalidad todos nos dimos cuenta de que esto es una cosa muy efímera la vida en cualquier momento se te puede ir y yo tenía una cuenta pendiente por mi viejo que en paz descanse me decía ruso citriónico algún día mi hijo era un actor frustrado y salió la oportunidad y la verdad que fue una experiencia única y bueno tuve la suerte que muchos no tienen desde de trabajar con gente con celebrities imagínate que que este un artaza un ceruti y una chipolita que florimonti guillermito fernández la verdad que es extraordinario toda persona reconocida muy reconocida y como te diste cuenta en ese momento que dijiste que esto te había hecho antes vos sabés que eso es muy buena la pregunta vos preguntás muy bien y queda la duda de eso yo no me arrepiento de nada de lo que hice pero me quedó esa duda también te tengo que confesar que es un ambiente complicado el artístico algo en particular y hay mucho seo mucho narcisismo a ver quién sale primero la quien sale primero la marquesina muchas veces los egos traicionan es difícil mirá que yo he predestado muchos ambientes como decís vos he sido político he sido sindicalista viviste de todos lados si mil vidas seguras 57 años viví de todo la verdad que sos una especie de Diego tuve mil vidas no no a ver soy un cibarista como quien dice una persona que experimento mucho viajé mucho estudié mucho eso es importante que la gente vos sos muy seguido y vas a hacer es importante que la gente lo sepa estudié mucho leí mucho libros estudié hice cursos repobrados pero este la parte artística evidentemente de familiar viene viene de la familia no sé todo lo que es este artístico me encanta pero también reconozco que mi pasión verdadera siempre fue la política vos pensás que yo tuve más de 15 cargos políticos y ese ambiente como es es más fácil es más fácil que el artístico porque el político en general como decía Menem que era un fenómeno como dice mi ley ahora el político es distinto o sea no hay tanto que parezca mentira tanto ego siempre el político trata de conciliar de viste de si es difícil un político que diga que no porque te cumpla es otro tema pero mi experiencia es muy buena también yo tuve un grande jefe político es una pasión tengo una anécdota extraordinaria cual de un bombo a vos que te gusta yo cuando militaba en la JP en una unidad básica que era muy importante en la Rioja de San Juan y era la época de Ubaldini y de Fonsín y hubo un gran acto de Ubaldini había paro era un quilombo viste el Fonsín se estaba yendo estaba tenía problemas y se hace una manifestación en la Plaza de Mayo y se llama un quilombo bárbaro ¿entendés? a represión policía y yo estaba encargado del bombo que va a ser muy bueno yo era estudiante me estaba por decir que era abogado y el bombo era viste como algo viste como una joya o sea no podías perder el bombo como el trapo de la tribuna y me dejaron exactamente me dejaron más solo que canija que Ricardo y me haría el amigo y me quedé con el bombo viste y claro todo hace la cromófono ya era chiquito todo y digo ¿qué carajoabas con el bombo? no lo puedo viste lo tenemos que cuidar había movido una camina y me caminé no me olvido más de la Avenida de Mayo viste la Plaza de Mayo hasta San Juan y Ojo con el bombo claro la gente me miraba en la calle claro la gente me miraba en la calle estaban todos los compañeros preocupados y cuando llegaron con el bombo me aplaudieron y ese fue mi primer y después bueno ahí empezó la militares ahí despertó un sueño yo tenía 20 años viste imaginate que pasaron estamos hablando del año 85 una cosa así ¿cuál era tu idea de la política de Chico? no yo siempre fui peronista siempre peronista justicialista de peronista y leí mucho viste participé fui candidato de hecho yo me crié mea mea vos tenés 32 años a los 27 28 estamos hablando del año 93 se armó una lista de justapé que fue fue maravillosa porque de ahí ya que surgieron candidatos como bueno Ritondo que fue bueno ahora fue candidato a gobernador pero no participó Santilli que fue candidato a gobernador Patricia muchas caras actuales la lista 2 anótenlo en lista 2 años 1993 era la época de Herman González de Mene y ahí estaban todos ahí nos criamos todos ahí empezamos todos la carrera a uno y a la mayoría fue muy bien tal vez que tenés una candidata a presidenta que su primera experiencia democrática fue salista y era la candidata a diputada ¿te desgasta mucho el tema de la política? ¿estás desgastado? porque ayer los políticos se separan muy buena pregunta también pasa todo el tiempo con la familia y yo tuve muchas parejas ¿cuántas se puede decir? si parejas estables y como 5 o 6 como abogado aprovecho esto ¿aconsejás que uno se case o haga un pedo oficial? ¿es desgastado? no, no, yo, mira, yo creo que yo me, a ver, yo me casé una vez más pero yo creo que uno tiene que apostar al amor, siempre hay que apostar al amor yo creo en el amor y me parece que si vos es magnífico y es muy loable querer casarse porque vos te casás con toda la buena voluntad claro, exactamente, vos te casás para toda la vida después, lamentablemente las circunstancias a veces o no es recíproco o pasan cosas, o el político como decís, vos tenés una vida muy inestable vos pensás que las reuniones, las reuniones, tenés que estar con gente, tenés que comer, tenés que almorzar yo, por ejemplo, ahora soy secretario penal nacional del gremio de la FI, la Junto que ahora termina el mandato y me voy, vuelvo a mi lugar de trabajo porque quiero volver un poco, ¿no? al llano y tenés reuniones todos los días y te llaman y llegás tarde a tu casa y eso te produce discusiones, como decís vos entrees todo claro, entonces tienes una persona muy, muy, una mujer muy especial para estar con un político es difícil y de hecho, bueno, tenés los ejemplos, los claros ejemplos vos fijate que lo político importante, casi ninguno está con la mujer es más, hay algunos que han arreglado con la mujer para poder presentarse o sea, es muy complicado el tema de la vida del político y a la larga, así me da cuenta, vale la pena poder verse todo eso bueno, depende de la pasión que vos tengas si vos sos un apasionado... para vos toca y vos, le decís no sé, me perdí un momento, un cumpleaños, un cumpleaños si, si, yo perdí muchas cosas yo por ejemplo fui un mal padre no un mal padre, ese tío nunca le pegué a mis hijas tengo tres, dos hijas y dos mellizas y una hija más chica, maravillosas pero seguramente, todavía me reclaman las mellizas, tienen 30 años, todavía me reclaman no, porque vos te fuiste de casa cuando yo tenés es cierto eso pero qué sé yo, viste, es una pasión, viste, el tema de es muy difícil, es como el fútbol, vos que sos un amante los dirigentes de fútbol es lo mismo o sea, tenés que tener mucha cintura y es muy difícil mantener, viste, y hoy en la modernidad no es como antes hoy, viste, la mujer está mucho más, yo soy feminista la mujer está mucho más liberal, hoy, viste cualquier pelea se escapa, se van te dejan, no es lo mismo que antes antes había, antes no estaba tan bien, viste antes dicen que se ocultaba ¿qué? claro, antes era distinto, ahora viste cualquier pelea, la segunda o tercera pelea las cosas se van o te va vos, o te echan, digo, quiero decir entonces cambió mucho sí cambió todo mucho, ¿no? y tus hijas, por ejemplo hoy en día ¿está todo bien con el tema de ese o ya? hay una que sí otra más o menos ahí, viste, la voy llevando la voy llevando pero está más a lo largo del tiempo no, si ahora veo más de grandes la veo más de grandes tengo mejor relación medio de vacaciones pero, viste, uno era joven tenía, viste, poder político tenía un billete en el bolsillo y bueno es difícil ¿has compartido momentos con con Carlos Saúl? sí ¿cómo que? ¿eventos oficiales y no oficiales? no, no oficiales no pero tengo gente muy cercana nosotros, a ver todos estos dirigentes vamos a decir las cosas como son todos los dirigentes que hoy gobiernan en el país la mayoría en su momento fueron menemistas sé ya porque yo considero vos no lo viviste pero yo creo que el primer gobierno de Menem fue el mejor gobierno de la democracia fue extraordinario era otro país también después me van a decir de la privatización es verdad después se fue degradando hasta llegar al 99 que no se llevó bien pero el primer gobierno sobre todo en el 90 al 95 porque en el 89 hubo una crisis ¿te acordás que la cocina entregó el poder? no te acordás pero se había reído y hubo una crisis pero después en el 91 al 95 el país no corría directamente era era otro país éramos yo decía en la obra de teatro con Nito decía éramos los dueños del mundo y es verdad éramos los dueños del mundo esa frase de la 1090 me acuerdo y si en el 91 éramos los dueños del mundo vos ibas a Miami no había no había lugar en los aviones no había traían sobrepeso era otro país había crédito muchos de los que compraban su propiedad en eso tenía razón milenio se fue en esa época porque vos tenías crédito ahora después no se salió a tiempo la convertibilidad y vino el desastre eso es verdad pero realmente fue una época extraordinaria y ya que me nombraste a Miami en el 90 ¿fuiste mucho a Miami? bueno yo tengo una hija que nació a Miami tengo la revalida en curso que ahora tengo que pagar 28 mil dólares porque para poder ejercer la profesión allá es muy costoso y si prácticamente viví ¿cómo era la vida en Miami? mirá tengo tiene el su pro y su contra el pro es es un como digo yo siempre que todo me caga que lo dije en un día sin embargo que vos lo ves es un comunismo social o sea en realidad ¿por qué digo un comunismo social? para debatir y para divertirnos porque nadie es dueño de nada y todos tienen todo o sea todo el mundo compra las cosas 30 años 40 años los coches tenés crédito para todo entonces es un sistema extraordinario ahora vos trabajás o sea digamos en Sudamérica o en Europa el que tiene plata la tiene de verdad o sea tiene la propiedad tiene la plata tiene el poder de papel allá es muy difícil determinar si alguien realmente tiene plata o no ¿por qué? porque por ahí un tipo en un BMW o tiene un piso y ninguna de las dos cosas la tiene pago claro acá el que la tiene la tiene la tiene todo pago y lo tiene cancelado digamos allá hay lo que se llama mucho el pay down que vos agarrás y comprás un teléfono ponele como el teléfono mismo americano lo compré con mi dólar y valía a mí y vos decís que hasta a veces es hasta absurdo porque yo tengo 57 ponele y yo ahora tengo la reval y me da un departamento a pagar en 20 años yo a 20 años no sé si estoy vivo entonces el sistema es muy bueno vos disfrutás de las cosas y andás por ejemplo qué sé yo por darte un ejemplo en un BMW lo tiene cualquiera ya prácticamente mirá hay un economista muy amigo mío muy bueno que me hizo reír cuando fue la crisis del viste que en Estados Unidos hubo una crisis muy grande económica en el 2015 y él decía cuando fue viste que las propiedades bajaron que las hipotecas y él decía yo me di cuenta que había un problema cuando el corta hierba le dice en el corta hierba el jardinero venía con un Porsche y es verdad claro pasaba eso pero no es por ofender al corta hierba no, no quiero decir es muy raro que un tipo que corte el pato tenga un Porsche entonces cuando él se fijó eso el economista y le escribió un artículo y después al año explotó todo te acuerdas que dejaron a la gente en la calle hubo problemas que también pasó en Barcelona yo me acuerdo en el 2016 que fui a hoy viviste en España sí también viví en España fui en el 2016 me quedé cuatro meses y en el 2010 tuve un año pero quiero decir en Barcelona pasó igual estábamos en el Godín viste la casa de Barcelona que es famosa y estaba todo no a la a la expropiación no a la expropiación pero a todos los tipos que habían comprado propiedades y no podían pagar las propiedades hasta que tuvo que salió una ley porque la gente quedaba en la calle con esto que te quiero decir el crédito y eso toda esa merezunda de endeudarse y de la back rate como le dicen allá que vos que vos vas a la quiebra y a los dos años te dan todo otra vez lo mismo es maravilloso el sistema es muy bueno o sea la gente consume 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 porque no podes ahorrar que es lo ideal cual es el problema de este país lo que pasa es que no podemos entrar tanto en economía porque se van a burlar que acá hay demasiado ahorro aunque parezca mentira entonces esa planta no vuelve al sistema vos hace poco dijiste que Agendiar es uno de los pocos países que uno agarra dólares y los saca para el otro banco exacto no no al exterior entonces la economía no aguanta así porque en que país del mundo vos ganas la plata acá y te la llevas a otro lado esa plata no recircula no genera nuevamente me explico un activo o no genera el consumo de vuelta y eso se va de consumo y hace impacto en el producto bruto en todo lo que vos esto que le decís si vas a poner una charla que tuve antes de entrevistar a Miliano que él siempre dice que invierte en camiones en esas cosas porque prefiere que la guita gire y que no se quede estacada en un departamento o lo que fuere me parece que vos le hiciste un par de clases de economía ¿no? a mí no es como un hermano para mí aparte es un tipo yo creo que es la mejor aparición de entonces de nuevo tiempo no tengo duda de lo que es ¿sabes lo que me dijo? que yo le dije necesito una clase de economía con vos y ¿sabes cómo respondió? a la semana antes de que te quedas en la calle me dijo no, no él está apostando está bien lo que hace él tiene una pequeña empresa muy interesante es un chico que es muy honesto muy trabajador más allá de ese personaje que ven no, pero igual es es muy bueno por eso a mí me sorprendió eso no, no pero por eso quiero decir dice muchas verdades que nadie se se anima a decir pero lo importante es que le da trabajo a mucha gente eso hay que hay que reconocerlo si no aparte de un día está complicado y siempre dice que cuando él pueda va a mostrar el currículo que tiene y en caso que esa persona consiga trabajo y haga juicio también no no va a ir a chapa para que no no consiga es un fenómeno no consiga no más laburo es un fenómeno es un fenómeno y ¿qué hay tanto en esas historias que cuentan? hay un poco de no, no, no es real es real vivimos muchas cosas real ¿la de la viola es cierto? que volvieron un poco porque fueron en el avión privado igual viste eso un poco me da un escosor porque viste queda como que uno está fanfarroneado en realidad en realidad nosotros nunca 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 nos fijamos o nunca evaluamos a las personas por la planta jamás nosotros hemos estado con príncipes porque la verdad y hemos estado con gente que no tenía pamorfa en eso somos parecidos y tenemos muchas anécdotas juntos porque hemos trabajado diez años juntos él después gracias a Dios se independizó y creció y bueno pero sigue la amistad y golpe ¿es verdad eso? ¿en serio? ¿que las chicas fueron al avión y volvieron en micro? es cierto ¿eso es cierto? sí, porque el avión se rompió no, porque te digo mucha gente me ha preguntado sí, sí es verdad todo es verdad aparte de una a ver no se puede mentir en eso acá mi secretario porque vas a Malarway y está el incidente el incidente está vos cuando hay un accidente por más que no haya pasado nada a nadie se anota en un registro eso es verdad y tu profesión como abogado ¿se puede contar cuál fue la causa más bizarra que te ha tocado la más formativa que le has reído? no, yo trato de no reírme porque la gente lo toma como algo personal pero he tenido vos pensás que yo he tenido primero que he sido abogado de la FIP con lo cual he tenido 3.000 juicios a mi cargo y después a nivel privado he tenido juicios absurdos qué sé yo no sé por ejemplo que divorcio donde se han un caso que estuve hace mucho tiempo que nunca había lo igual para que le haga el divorcio a una pareja mía se divorcian se denuncian porque supuestamente él le pegaba ella decía que también le pegaban un quilombo terrible y al año bueno a los 10 meses me vinieron al creparo a decir cómo podía hacer para anular el divorcio le digo macho no se puede anular el divorcio ya está no, bueno pero yo me quiero casar de vuelta sí podés casarse de vuelta y bueno se casaron de vuelta y después obviamente yo no se lo hice porque ya viste pero pasan esas cosas tenés ejemplos así medio como decís vos bizarro cómo visan este fenómeno de un día sin barro porque imagina que ya eras conocido pero ahora creo que la exposición es más bueno depende eso depende en qué la generación claro es muy bien lo que decís vos si vos tomás la gente de 40 años para arriba yo ya era conocido por el fútbol al horno por el teatro por programas que participaba con Lieberman un montón de cosas ahora lo interesante es que de 40 años para abajo de hecho el otro día me llamó un pibito un chico de 17 años para que lo salude por el cumpleaños un pibe me llamó por teléfono sí me llamó por teléfono sí pero quiero decir vos fíjate y eso es muy importante porque uno es una persona mayosa yo no a ver tengo un espíritu juvenil pero tengo 57 años y que los jóvenes se fijen en mí para mí es una caricia al alma porque todos los chicos que están conmigo son todos jóvenes Chaca el mismo Emi tiene 40 años bueno Carrosa o sea el más digamos el tío el tío el tío viste y eso a mí me hace muy bien porque me siento viste que estoy vigente aparte yo esto ya lo leo con Emiliano pero me gustaría también expresarlo con vos el programa un día sin bar lo dura 4 horas pero hay gente que quizás quiere que esté hasta el gobierno porque genera buen humor quizás ayuda a la gente como dice Emiliano que es real a salir un poco de la depresión de la angustia yo te juro que no puedo parar de reírme en esas 4 horas y hasta me molesta como dijo fuera de la hora es no poder hacer otra cosa porque tengo que estar escuchando lo que están diciendo ustedes y con otra gente que le pasa lo mismo lo que pasa es un problema eso también lo que pasa es que vos tenés que pensar que Salvo Carrosa que para mí es el periodista más preclaro de el número sí para mí sí es mi opinión y yo lo llevé a favor y yo lo llevé o mejor dicho yo le insistí a Flavio que es mi amigo también que lo lleve a Fútbol Alorno y fue un éxito Fútbol Alorno pero qué pasa el EMI tiene una empresa y yo tengo que atender mis cosas lamentablemente no se puede vivir de esto esta es la realidad de hecho claro porque si vos estás y quitás ocupación en lo que te da de comer es difícil pero sí es verdad lo que decimos lo que sí va incrementándose gracias a Dios la cantidad de gente que ve en vivo eso es muy importante pero te digo la verdad que como consumió el día sin bardo creo que mucha gente está esperando que esté los viernes lo que pasa es que eso no depende de mí viste yo te puedo dar una opinión en el grupo pero Pablo y Emiliano son más partidarios de que el programa crezca más yo lo que le diría esto es un mensaje para nuestro follow o el seguidor o como quiera llamarlo la comunidad que lo vayan los hombres vencidos que lo vayan socializando y hablando con su gente amiga y todo eso y decir muchachos véanlo aunque se vean un ratito para que haya más gente que lo vea y se justifique porque vos imaginate perder o sea no son las 4 horas en realidad no se pierde nada ganado pero no laburamos el no trabajar implica no generar recursos entonces es jodido el tema por ahí pasa ahora vamos a hablar un poquito más suelto porque ya ya tenemos dos sueltos me gustaría algo más íntimo que es lo que le preocupa a Toscano se levanta y cree ¿qué piensa? ¿hoy? no sé la preocupación te quedas hoy en día y me preocupa el país que vamos a dejar es verdad no es un un eslogan me preocupa tengo hija chica tengo hija chica me preocupa me da bronca que Argentina después de haber conocido 103 países y esto está probado en los pasaportes lo podés averiguar en migraciones Argentina es un país maravilloso pero lamentablemente no tenemos conducta y no tenemos una buena clase política esta es la realidad ¿en el colegio cómo eras chico? y yo tuve una educación muy buena por eso soy tan generoso yo era el único pobre de mi colegio ¿por qué? porque mis padres eran laburantes mi papá era contador y mi mamá era maestra y yo fui a colegio muy bueno hijo único hijo único fui a colegio muy bueno fui a Argentina modelo y fui a San Francisco de Sal colegio de primera entonces a mí como que me protegía como un poquito el el comodín de de todos viste me pagaban el sándwich esto es verdad el pebete me invitaba de veraneo porque yo no podía o sea mi familia no era era de hace media ¿a dónde iban a veraneo? no me han llevado a todos lados Mar de Plata Punta a todos lados yo iba y los hacía reír porque es la verdad entonces mis amigos de la secundaria me han ido y yo iba por ejemplo un mes con un tico no lo voy a nombrar porque son conocidos y me llevo un mes con ellos y le ha pasado un mes genial ¿sentís que ese sedonte cuando llegás alegrás el lugar? ¿eso se ve? se siente el día sin barro Pablo te dice que el programa no se puede hacer con vos y sin vos y eso es real qué sé yo eso es histrionismo eso no se nace se nace pero le sentís eso lo no sé si lo siento a ver en un momento de mi vida fue terrible eso después pasé un mal momento me angustie un poco me deprimí y ya no hacía tanto después volví y ahora estoy en un momento difícil pero estoy digamos bien socialmente estoy bien ¿acudís a la salud mental? sí sí hago tres veces por semana creo mucho en la en la terapia encima estamos en una época que hay mucha depresión post pandemia creo la terapia creo sí y ustedes ayudan bastante a los pibes se rían un rato a desconectarse lo que pasa que te vuelvo a repetir Cristian tenemos que lograr que esta comunidad avance y aumente un poco más ¿viste? porque yo lo que noto no sé qué opinás vos desde el otro lado es que mucha gente dice lo veo lo veo en la calle me piden fotos de esto que de lo otro pero después no se traduce tanto en el vivo claro entonces quiere decir pero lo ven mucha gente en conjunto o nos falta un poco ¿me entiendes? tenemos que nos tienen que ir mejor para que se pueda armar todo esto que decimos y sí lo que pasa también el horario a veces el horario malísimo pero es el único para mí el horario es bueno ¿es bueno para vos? es bueno en el sentido que está en un horario que es central pero es complicado quizá para que la masividad completa lo vea probablemente lo vea noche o lo ve la tarde cuando vuelve a elaborar ese es el tema pero yo entiendo quizá lo importante que lo veas en vivo claro para mí para mí son opiniones para mí es muy importante el vivo y justamente yo te he escuchado hablar de la tele contra la plataforma de YouTube yo soy polémico para mí yo soy un amante de la televisión abierta lo que pasa es que yo lo dije en el día sin barro porque bueno ahora estoy diciendo América le agradezco no estoy diciendo ahora porque no tengo tiempo pero pero yo creo que esto de YouTube en algún momento es como que me parece que se va a mesetar y va a empezar a descender la televisión es única eso es mentira que la televisión no se ve lo que si creo es que la producción de la televisión de hoy está mal porque porque son productos que ya no compran no que lo compran y los productos que o las informaciones que hay ya son vetustas con personajes vetustos sin sin ofender a nadie tampoco lo voy a nombrar pero con información que no le interesa a nadie ¿me entendés? entonces por eso el boom de a ver hay un montón de YouTubers que no me incluyo son 10 veces mejores que los que están en la televisión si 10 veces es un montón y vos en la televisión y salvo 3 o 4 programas los demás programas no miden nada bueno vos pensás que a ver hoy ¿quién mide? contarle un poco Tinelli que está descendiendo porque está para mí está errado inclusive errado en la gente que eligió mi criterio ¿quién falta ahí? no me parece gente que no no mide no mide la perímetro ¿me entendés? podría llevar entonces o el gran hermano que fue un boom eso sí por ejemplo y después para descontar o sea ves el informe de Yvop y te van a llorar creo que también la tele está quedando de lado por un tema que también dañaron a mucha gente algunos programas algunas personas que están frente a pantalla entonces bueno eso coincido con vos y después se saca la espalda porque porque si y aparte bueno pero es un problema de producción te digo porque si vos escuchame disculpame si vos sabés que esto no funciona y esta gente no funciona la seguís metiendo la seguís metiendo la seguís metiendo ¿de quién es el problema? te digo en pandemia Arrial hizo un programa y no le odia a nadie a la noche después de que se mandó mil cosas por dañar un montón de gente y ahí te das cuenta que algunos empiezan a darse cuenta de que no de que no no es solamente algo que te pone la tele por ejemplo yo tele casi no miro uso nomás YouTube exacto y si estoy viendo algo bien algo lo entiendo cambio de canal porque no quiero ver la pausa lo digo también la generación que es todo urgente todo rápido que queremos ver un video que dura dos minutos y ya lo adelantamos que lo queremos ver ya vos justamente te hablaste de estudiar de leer libros de mi edad conozco dos o tres personas que leen libros porque son profesionales y leen sobre su profesión yo ya no veo mucha gente que lee y que quizás está faltando eso pero hoy en día hace poco me di cuenta que estuve dejando escuchar radio a mí radio es mi pasión y hace poco me di cuenta que lo estaba reemplazando por YouTube dije che pará vamos a escuchar la radio de nuevo un poco porque cambia todo el tiempo las generaciones y eso sí si hoy estamos ante parece mentira y lo que digo se van a reír los que están atrás de cámara estamos como con SkyNet por ejemplo todo es digital todo sí entonces eso no es bueno creo que hace poco hablaste de algo de un reclamo que era todo virtual algo bueno claro no 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 la gente le cuesta hacer eso pero aparte porque yo a ver yo soy abogado por ejemplo yo porque tengo que saber de informática si yo estudié para hacer leyes y para hablar y para convencer a un tribunal y hoy todos se acostumbraron todo a lo digital no mandan una nota digital un día te van a un día te van a comunicar usted tiene 15 días de vida por digital es una locura te mandan hasta los hasta los análisis clínico o los análisis de Euclicea por digital viejo escúchame cosas gravísimas o cosas que pueden llegar a ser graves por un por un por un PDF no fuimos al carajo muchachos es la realidad yo en eso soy vintage hay un montón de cosas de arte que son mejores esta es la realidad o sea son mejores porque por ejemplo no entrando en el tema de levantar la mina ni nada de eso que eso es obvio que hoy en Instagram cualquier cualquier piba que sale en bombacho en tanque corpino tiene 100.000 seguidores ¿no? ¿estamos de acuerdo? sí, sí pero la realidad es que vos a la mina tenés que ganar la que tenés conquistar en el mano a mano hoy no hay más de eso hoy te escribes tú por Instagram ¿custás mucho Instagram? no, yo no uso nada y tengo un montón de seguidores te digo gracias a él me tengo un montón de seguidores y les dije no me sigan pero la gente me sigue y me escriben por Instagram trato de contestar ¿a la Juárez y la seguís? no no, no, no yo soy muy respetuoso yo lo que dije es lo que yo pienso pero no es una falta de respeto tampoco se viene pero no me va a contestar viste vos querés que no le llegó no, no de qué del tema nuestro no, no de que te parece de la linda chica que te gustaría conocerla yo creo que cuando llegás a ese nivel de fama me parece que no le da bola a nadie no sé ojo capaz que aunque nosotros también a nosotros yo le digo siempre a él y a Chaka que yo tengo un ranking o un estereotipo que es nosotros nosotros no somos famosos somos conocidos famoso es una persona ya que no puede caminar por la calle me explico pero somos conocidos evidentemente el programa es con ya está instalado ahora que ella vea no creo porque ella debe manejar todo y si y si llega a ver le te lo responde sale una cena sale una yo voy al frente un café yo escúchame estuve salí con una modelo francesa no voy a salir con la 4 ¿y a dónde la ciudadanía? lo que pasa es que era más joven y tenía más facha no estaba viejo como ahora y tenía marita es la verdad tenía pelo tenía todo Puerto Madero pero a Joaquín me voy a contar el video el otro día dije en un día sin barro que en Puerto Madero la llevo mañana a ver son clásicos es un clásico es como jugar con el campeón claro ¿entendés? pero siempre con respeto cada uno en su habitación si pasa algo pasa y si no pasa no pasa tiene que inventar y nada más o sea que sería un hotel una habitación cada uno por supuesto no te conocés con alguien no podés ¿me entendés? no, no está bien no, no está bien tiene que estar cómoda ella o quien sea quería saber el plan y cómo es un toscano romántico porque has expresado muchas veces que sos romántico si, yo hago regalos me gusta mucho no soy un pacato digamos no soy un denso viste, un plomo pero te puedo dedicar un tema puedo mandarte por whatsapp un tema de amor eso sí he regalado flores he regalado perfume no tengo problema yo creo que algo de caballerosidad tiene que haber si, aparte es algo que se parió bastante no ser caballero atento viste, que se yo cuando vos ves los temas que escriben estos pibes viste la verdad que se perdió todo ayer fue el día de primavera me guardaste dando flores a alguien por la salida no, ayer no porque no en este momento estoy totalmente sé libre pero no se dio porque no tengo a nadie para no estoy con nadie esta es la realidad y tenés ganas de enamorarte de Toca y difícil estar allá bueno, estar con una compañera sí, eso sí yo tengo mi compañera de vida que es Ari que es como si fuera es extraordinaria pero es difícil es difícil porque lo dije en un día sin barro y también lo hablé con loco de acuerdo con Flavio y con Duca y hace una frase ese día me mató cuando la dijiste o a la de cada vez que pareces una pareja y se te va un poco del corazón tremenda y Flavio dijo que fue la mejor frase de el loco de acuerdo fue la mejor frase que tuvo y es verdad esa frase no sé si te inventaste la leísta pero genial cada fracaso amoroso es se te va un poco el corazón es así pero ¿a tu edad no estarías dispuesto a enamorarte de nuevo? no sé no es que no estoy dispuesto es difícil voy a ir a una joaquita acá a tu despacho la vamos a hacer que está todo bien no me ponga a ver no sé habría que ver porque habría que ver con ella también cuál es el modelo de pareja de ahora porque yo a ver Cristian yo podía ser tu papá y en la época nuestra el modelo era estar de novio hoy ahora de estar de novio se escapa y la mujer se escapa el hombre también pero la mujer también antes la mujer lo que buscaba era eso es decir hoy no está de moda eso hoy te salen con el open mind con la mente abierta con que yo quiero estar con vos con una mina o con una chica y tenés que aceptar todo eso para la edad que yo tengo conozco chicos hasta 20 por ahí y pocos están de novio como decimos es complicado mira el otro día la ley que a mí me cae re bien dijo que ella me quería un chef o un novia o novia así que sea chef bueno hoy es así hoy no sabés entonces vos tenés que por ahí se sientan a cuantos y me dicen no mirá macho vos estás grande yo quiero tener un novio de mi edad y tenerte a vos y si lo aceptás o no lo aceptás o sea es difícil hoy por eso cuando vos me preguntan y pierde un poco un poco la magia qué sé yo yo todavía viste mi hija ahora se casa por iglesia todas esas cosas para mí tienen un valor y sin embargo ahora no sé si tiene tanto valor y va cambiando es raro escuchar que se va a casar por ejemplo es raro por eso viste entonces es muy jodido viste hoy y yo tengo 57 imaginate que esta chica tiene 29 hay un abismo de diferencia en el sentido de vivencia puede haber buena onda como decís vos pero no sé cómo piensas si yo me remito a las canciones de ella no me puede a ni hora ¿me entendés? porque las canciones lo saben hablan de tipo que tienen fachas que tipo que tienen Mustang ¿me entendés? a lo mejor no pero a lo mejor la mina es diferente yo cuando la veo viste opinar y todo la veo muy sensible emocional pero no sabés tenés que hablar y en el momento te das cuenta Cristian ¿cuál fue la locura más grande que hiciste con una mujer? en la que perdiste la dignidad una vez pero a una mujer por decir aquella más perder la dignidad no sé hacer cosas que ella te pida para que la puedas detener una cosa así no sé en ese sentido tengo mucha personalidad cuando no va cuando me cortan cuando me cortan venía cuando no me dan maura no doy maura tengo mil defectos pero no soy un arrastrado ni un tipo viste que vaya y por ejemplo vos te peleás con tu novia y el tipo que va y si te dan llama y si no te mato y si estás con otro no yo en eso soy un buen perdedor pero le toca perder pierdo ¿y alguna locura que has hecho por una mujer? sí he hecho miles ¿alguna que se puede contar? sí ¿alguna que la gente lo sepa? y que he viajado se ríe se ríe y se ríe que si yo he hecho locura terrible que si yo he viajado por ahí por un día en avión y me volví al otro día eso es amor ¿eh? sí eso es amor eso es amor después bueno a ver es una vida muy vasta la mía pero he hecho sí sí por amor he hecho muchas cosas ¿te la has llevado a ir a la negocia a un fin romántico? sí eso porque todas vinieron a la negocia a todas le gustó todas las oficiales las novias las roban todas ¿te ves como intendente en la negocia? no secundado por lo que vio con el olipi no 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 me veo para más lo veo para más Emiliano lo veo para más él no tiene el techo yo ya lo hablé por él él no tiene el techo yo pienso igual tiene inseguridades viste pero yo lo voy a apoyar y lo voy a yo ya le dije ¿sabes qué? para mí es el tipo más aceptado del 2023 2023 porque yo lo conocí en 2023 y ella estuvo antes pero para mí se me ha aceptado por eso no, no para mí no tiene para mí le queda chico eso aparte nosotros teníamos que ir a vivir porque no sería a ver no vamos a hacer lo que hacen los políticos chantar que viven en Puerto Madero y son intendentes de no, eso no va pero no yo creo que tenemos que apuntar a otra cosa igual es un camino yo le expliqué es un camino no de un día para la noche a la mañana hay que ir sembrando hay que ir viendo también Cristian realmente el apoyo real de la gente una cosa es atrás de un teléfono y otra cosa cuando vos lo citás a los tipos le decís muchachos hay que militar para que Coronetti sea diputado o Toscano sea diputado o Coronetti jefe por darte un ejemplo y después por ahí te van 100 tipos no, los 10.000 hay que ver yo creo que paso a paso ¿lo ves a Coronetti la política? sí, por supuesto tiene muchas ideas muy buenas y tiene un muy buen equipo pero no veo no, no me tiraste una que no me la había dicho él pero sí, yo creo que él tiene muchos nichos para entrar solo falta analizar la confianza y como decís hola pero aparte hoy en día vos fijate que es mi ley mi ley que no existía vamos a decir la verdad no tiene estructura no tuvo nunca con 4 o 5 ideas interesantes que después las podemos discutir si son reales si no son reales se pueden hacer el tipo esté instalado y puede ser presidente de la nación para vos la van a hacer toda la agencia presidente de la nación no sé si me entendés sí, mucho estamos de acuerdo que es muy fuerte presidente de la nación y el tipo no fue nunca nada y tiene como 50 y pico de años porque tampoco dice la verdad de la edad tiene más de 50 pero no importa eso quiero decir aparece como un personaje mediático y termina peleando la presidencia viejo entonces ¿por qué? Emiliano o el que fuera del otro no podría llegar esta era quiero yo para la gente que lo veo no te va a amar pero bueno si Pablo Escobar intentó ser político ¿por qué no un milagro coronista y que no tiene ningún prontuario complicado? bueno lo de Pablo Escobar es una comparación un poco fuerte yo me reiría no yo me remitiría más que a esa comparación a esta que hablo de la ley que me parece un tipo que no tiene ya no tiene ningún antecedente malo pero tampoco tiene un antecedente bueno vamos a decir la verdad ¿quién manejó mi ley? ¿quién condujo mi ley? nada entonces por eso tiene un cambio miliano se formó en la JP se formó ahora como empresario tiene para mostrar pero vas a ver que tiene algo que pocos en realidad muchos empiezan a mostrarlo cuando necesitan hacerlo miliano tiene humanidad por eso eso ni lo nombré porque lo doy por sentado y no se puede calentar eso no se puede poner salvo eso no lo nombré porque lo doy por sentado yo te hablo yo te voto ¿eh? yo te voto vamos a militar bueno hay que pero hay que ir paso a paso Cristian primero hay que consolidificar y consolidar el programa y si ahora vamos tenemos un proyecto que vamos a ver si lo podemos llevar adelante que los viernes si no se puede hacer días en barba hacer un programa los dos juntos lo vamos a evaluar ¿quién serían los dos juntos? es mi conmigo me gusta en realidad nosotros quisiéramos que sea un día sin barba pero Pablo no puede aparentemente no puede entonces y me parece que la presencia de los viernes es muy importante ¿la de Pablo? la de todos porque la gente se queda con sabor a poco a mi me gusta cuando Pablo dice dejame llevarte y es para mi él es el 5 es el Fernando León lleva la pelota y distribuye y usted termina haciendo una jugada magistral y haciendo el gol porque me parece que creo que son todos pilares fundamentales que están ahí pero yo no podes a mentir yo tengo un amigo que es muy fanático de Nia Sinbardo muy fanático tuyo que me pasó un fanatismo y es che que llegue Toscanas porque no llega más que llegue porque quiero que yo siento que cuando llegás vos agarra el programa te juro que es como no lo que pasa que eso lo generó también Pablo yo le tengo que agradecer mucho a Pablo y a Emiliano vos pensá que yo estaba dedicado al teatro decíle a tu amigo Osqui Osqui te ama un beso grande Osqui pronto te voy a dar una sorpresa y te voy a invitar al teatro porque creo que vamos a hacer algo con la UAM me gusta la UAM me encanta me encanta todavía pero no dijiste sin la UAM vamos a ver pero más allá de eso lo que quiero decir es esto Cristian estemos tranquilos es muy importante que la comunidad crezca que a vos a los chicos como vos les vaya bien por eso yo enseguida acepté la entrevista te agradezco te agradezco va a ser una revolución digamos periodística una revolución mediática y ojalá tomen nota como decís vos los canales y todo y empiecen a cambiar un poco esta 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 es una problemática no quiero decir algo que no corresponda es una problemática pero realmente ocupan lugares en canales gente que no puede estar ni un minuto al lado del mundo no te digo ya que estamos hablando de Obsider con Flavio para mí para mí es Flavio y Pablo son los unos en esto y después buenos discípulos como Musu y otros periodistas que están en esto pero lo que hoy es si estás en un lugar que no te baja línea y no te sentís cómodo o estás en un lugar que tenés que acatar órdenes y esa persona después un día o cuatro te pego una patada en el culo como me ha pasado a mí y te quedaste sin te quedaste en pampa y la vida sin aguro como siendo periodista no te queda otra que esta buena herramienta que es YouTube de empezar a hacer vos tu camino y me parece buenísimo que ustedes le estén dando quizá una esperanza a otros pibes como yo y un montón que están ahí al pie del camión tratando de elaborar lo que les gusta y me parece que ese es el mensaje que ustedes dan que se puede hay que esforzarse obvio si, si por eso te digo todo puede cambiar todo puede cambiar eso te podés quedar tranquilo que va a ser así nosotros lo vamos a apoyar y para eso estamos para apoyar a todos los que los como vos que piensas desde esto ahora van a ver lo que más importa y no de lo que dijiste antes pero ¿cuán importante es Racing en tu día? y Racing es como la madre Racing es es todo te levantás pensando Racing todos los días veo Racing y aparte quiero desmitificar porque sé que las hinchas de boca me aman ¿ah sí? si, estuve en la componera porque vos dijiste que se dijo más grande ¿no? yo dije la verdad lo que yo pienso en función de mi experiencia y bueno muchos se tomaron de esa para decir tocarnos goteras ¿fuiste muchas veces a ver a la boca? varias porque tengo varios amigos tengo amigos con Palco ah bueno siempre me trataron bien siempre me trataron bien ¿Don Periñón? no, no, no Palco porque el Palco ya es muy difícil de conseguir en la componera y debe salir un dinero ¿eh? sí, muy mucho igual te digo hoy en día cuando se van a entrar a la componera pero más allá de eso Racing es todo Racing es todo y después bueno mi segundo equipo vos sabés que el perro carril oeste es cierto que te vas a meter ahí a ver que no el suegro de tu de huevo de puña me trató bien y me dijo vení que pero no viste que se yo hay que ver hay que conversar ahora vos lesiones ganó una gente de Pandorio pero hay que conversar y Racing vas a la cancha si te pongo todo al día todo como corresponde ¿qué pasa con tu carnet de vitalicio? y se portó mal los blancos se portó mal o me deben ver que soy joven yo viste que pero te digo yo laburé en un local de ropa al lado del restaurante de Ecuador y si puede conversar con Víctor lo he conversado muchas veces después ahí quedó una nota lo que me parece que hace mucho que me ha dicho de sí sí después llamame pero pasame el teléfono que te llamo yo fui el único que lo respetó y lo traté bien y le dije lo que yo pensaba con mucho respeto de mí no puede sin nada y me dio bola porque no lo reconocen pero yo acordate que vos me seguís y vos quien lo sabe yo le dije que tenía que comprar a Roja Martínez y a Colombo y compró los dos es verdad mentira pero no lo reconoce públicamente ya lo le dije que tenía que traer un ser pues tiene un equipazo la verdad es eso lo que pasa y yo no puedo opinar porque tengo una relación de muchos años de conocerlo soy muy amigo de representantes eso es peor y decir que no le gusta no estoy de acuerdo en muchas cosas en otras no y lo he debatido y lo he charlado ¿con él? ¿y cómo se lo tomó? ¿bien? ¿y usted da explicaciones? a ver que no lo entiende porque él está en el mundo del fútbol y yo por ejemplo te voy a dar un ejemplo que una otra primicia más para Cristian tiene que explotar esto tiene que explotar cuando perdimos con Alemania en 2014 hay un cumpleaños de una persona muy importante que dolorosa de explotar si, está Gabo está Gabo ahí esto y yo nos pusimos a charlar y entonces le digo no porque perdimos no dice Alemania jugó mejor que nosotros y él me puso a discutir y yo como si dice vos porque no entendés nada y no estás adentro de la cancha y me dio toda una explicación de verdad te lo digo y estaba otro jugador de selección que no lo voy a nombrar porque no es amigo pero que jugó a ese partido y los dos estaban de acuerdo en eso entonces vos decís están hablando de los tipos que jugaron en el partido no está hablando yo creo que esa opinión se escucha más que otra es difícil discutir con ellos porque él me daba explicaciones por ejemplo de cómo se movió el equipo de cuánto tiempo tuvieron la pelota de que ella en el medio era en el campo y para mí Argentina jugó 100 veces mejor que Alemania ese partido de alguna manera sí hasta me explicó cómo fue el gol de Alemania y por qué no tiene culpa nadie viste que le echamos muchas veces la culpa al chiquito Romero que no se tiró y que usted habla boludez y se pone nervioso y te dan una explicación que técnicamente vos cuando la pensás eso sí es la razón el chabón ¿entendés? ¿Usted está mucho mundiales? sí seis ¿cuál fue el primero? tres fui con Emi y fue con otra gente entonces como yo ya le dije a él tiene que escribir un libro enseñar ¿no? tiene que sacar un libro de hotel la historia de hotel sí eso fue Brasil ahora tenemos el lunes vamos a contar una anécdota de Brasil terrible esa anécdota y yo fui por siete días y me quedé treinta después me echaron de mi casa se muere el ayudante ¿te peleaste? ¿se pagaste ahí? por eso se la muquiló con razón ¿o sea que vos ya avisaste a los colombianos que llegaste a los colombianos y era que no que llegamos que pasamos que pasamos que pasamos ya era la cuenada claro así que se la muquiló un bogarro mundial yo me imagino no toda la oportunidad de ninguno pero encima está nombrándote Brasil Brasil fue extraordinario una locura lleno a luz Lucia fue muy interesante por San Peteburgo ¿qué tiene? es una ciudad extraordinaria todo primer nivel primer nivel y aparte las avenidas muy lindo ¿qué es lo que más te gustó de San Peteburgo hay noche ¿qué hay? lo que más me gustó fue el trazado arquitectónico de la ciudad y todos los museos que hay y bueno las mujeres más que en Brasil ¿en cuanto a qué? a mujeres son más lindas las cosas ¿sí? sí y además no sé imagino que es más fácil comunicarse en Brasil ese es un problema es una barrera es un problema porque no hablan hablan muy poco en inglés y inglés peor que el nuestro es un problema la comunicación es verdad y encima en Brasil si manejas más o menos portugués te vendes mejor porque viste que no hablan el dinero brasileño exacto es un submundo es una cosa yo lo conocí hace dos meses fui acompañado pero igual ya estuvimos en San Pablo el río es un lugar para vivir pero vaya clarísimo es carísimo ahora más sí, sí, sí es muy caro pero tiene todo ¿sabes? todo parla de tijuda muy lindo muy lindo muy lindo es un paseo digamos que nunca te deflauda por decirlo de alguna manera y aparte si no con Polariti me parece que es imposible aburrirse no, nosotros fuimos en un motorcon no, no, es para contar ah, es para contar es para contar es para contar no, no, no motorcon del primer nivel ah un amigo nuestro era multimillonario no, no, está bien yo no sabía lo que era motorcon había un poco más había una mujer cama de eso que dije sí, sí terrible terrible motorcon de esos que salen en Instagram ¿viste? sí, que salen para nosotros sí no, huevo loco no, no nosotros ¿cuántos eran esos motorcon? no, no era mucho porque empezamos 8 y después se fueron quedando con mujeres y quedamos 4 nada más en serio no los puedo nombrar porque están casados hay uno que se puede vivir 6 meses y se parece que no se puede contar mucho ahí no, es todo sano pero acuérdate que estaba en el zambódromo había una grilla, ¿no? tipo che, de 2 a 4 voy yo de 6 no, nosotros lo que teníamos la ventaja que teníamos que teníamos en ese momento estábamos guis de dinero y hacíamos asado en el zambó no nos arreglamos la luz la luz ¿sabés que el otro día? nos quedamos con la luz los demás no tenían luz no se podían marinar la cosa buena pasé por el zambó de los moción para 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 ahí estaban todos los motorcon ahí estaba ahí estaba se iba a picante esa parte así que empezaba a limpiar para el mundial imagino porque te digo que pasaba de noche por ahí era peor que constitución sí complicado ah, viste no te miento mucha mucha situación de calle feo tipo si te quedaste ahí pamperle ahí tomate un uber porque no, pero el uber anda muy bien sí, digo pero esa parte que yo la vi el otro día en un contexto totalmente diferente al mundial feo esta parte no sé si feo pero no era lo más amigable me imagino que ahí habrá visto demasiado el exceso de todo o no no, nosotros somos sanos pero no, no, yo sé perdí el control del agente el video es jodido es jodido es jodido nosotros por ejemplo no nos robaron pero había viste lo que pasa ya teníamos la policía y ya trabajaba para nosotros en San Pablo bueno, no es yo me acuerdo digo que había no, en serio sí, sí por seguridad privada o sea que ustedes tenían todo todo controlado no digo que fuimos por siete días no teníamos treinta días ¿qué es lo que más te gustó de ese viaje de vacío no, la camaradilla es como de convivencia difícil convivir en un motoco no es fácil la convivencia fue extraordinaria sobre todo la limpieza no, no, por eso no, no, por eso vos tenías la suite no, no, no la suite la tenía el dueño ah, el dueño pensé que se había apretado pero yo dormía con Emi que dormíamos en lo que era cocina, comedor pero eran dos camas extraordinarias una arriba de otra ¿y se turnaba ahí? no, no dormía, a ver en San Pablo no pudimos dormir nada porque estaba toda la noche decime qué se siente en la frente y todo eso ¿te acordás? era un infierno en San Pablo la última noche fue un infierno y en Río se dormía poco porque venían borrachos todos de la fiesta de la disco y vemos eso es un auto no es una casa hace poco caminaba por ahí una noche y le decía a mi novia si eso no puedo imaginar esto lleva a Argentina un quilombo un quilombo las plazas todo era terrible de San Borgo terrible terrible a tal punto que estábamos como viste no había lugar no había lugar nosotros porque teníamos el motorhome claro imagínense ir a comer algo había gente que dormían en carpitas si en carpitas viste los kippies había uno en la camioneta la vuelva en kippie que era como pinza y adentro con eso 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 eso era jodido aparte demostrar que era policía los hacía irse como circule fue un mundial muy lindo y lamentablemente terminó mal porque terminamos viste perdiendo la final injustamente llegaste a ver hincha caracterizado en ese mundial que conocían muchos muchos pero ese mundial fue extraordinario el de rusia también fue muy lo que pasa fue otro a ver de otra manera no fue tan bizarro si conozco una sola persona que fue y tenía que tener filo para ir a el de rusia así si o está conectado porque si no costaba llegar nosotros me acuerdo que en kazán tuvimos que hacer un quilombo para ir a kazán cuando jugamos contra francia en kazán es una ciudad industrial que queda en la loma del oro hablando mal y pronto perdón tuvimos que tomar un avión después no había lugar para el alojamiento y ese grupo en rusia grande como nosotros era un vuelo de como 4 o 5 horas alguno de ustedes manejaba bien el inglés o algo y eso sí no tenía ningún problema vos sabés el inglés tocar si y lo manejaba bien bastante bien y si no no hubiera podido dar el examen no es verdad para probar eso el famoso bar y el inglés usás también para otras cosas no 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 uso a ver mi hija habla muy bien la más chica habla muy bien has estado con alguna mujer que habla inglés si tengo una conversación fluida y que es lo mejor de otras culturas cuando manejás el inglés es un idioma diferente al nuestro ¿entendés? ¿el argentino gana más con una mujer que habla inglés? les gusta pero no entienden nada o sea se te complica en países por ejemplo en África se te complica un montón porque hay muy poca la gente que habla inglés y hablan por lo general francés o entienden poco o no entienden poco viste y es jodido el tema de la comunicación es jodido después te iba a preguntar tantas vueltas en el mundo para vos argentina es tu lugar en el mundo o pensás en algún momento no argentina yo lo quiero mucho ¿son muy argentino? muy pero podría vivir en dos lugares solamente no todo lo que conocí en Miami o en España en Barcelona si te vas ahí te falta ¿cómo hacés? no pero ahí en Miami hay una filial y en Barcelona también ya sé pero digo no no si si en serio no ya te vi si no te viera ahí no no ahora estoy grande pero yo si hubiera tenido en su momento cometí un grave error en quedarte porque en Estados Unidos por ejemplo no en España pero en Estados Unidos la carrera más monetariamente más importante es la abogada los abogados dan mucha plata en Estados Unidos es una carrera es una profesión que está supervaluada supervaluada como acá acá digamos subvaluada allá está supervaluada allá todo lo que suelen los abogados y por eso en las películas no todo el tiempo se hace un juicio crémenos crémenos sí está la hora acá que la gente lo está ahí ¿cumás mucho abogado? humé mucho tuvo un problema de salud importante y ya lo estoy compitando ¿podemos mostrar la caja? sí, sí esto se llama un humidor en este momento está esta es la caja de Toca y ahora está vacía porque no tengo prohibido la Havana salvo la pitada pero esto es lo que mantiene la humedad es hermoso la humedad y el cortador claro sí digamos Havana te queda uno ¿cuántas pitadas le das por día? ¿cuántas duras? ahora poco ahora pito ponerle 4 o 5 pitadas y ahora que me arrestó mi secretario y después 4 o 5 pitadas no puedo fumar más ¿esto por placer también te juntas el vicio del estrés o algo de eso? no, te acostumbras es como ¿cómo te puedo explicar? es como una adición te acostumbras después de comer el vinito en la Havana ¿alcohol no? ¿whisky no? no no, viste que no whisky tomó a mi papá con Emiliano Emiliano toma whisky porque creo que después hay que preguntarle pero creo que hablaba mucho con mi viejo de eso y empezó a tomar whisky porque le empezó a gustar el whisky el whisky la mejor bebida el mejor pedo la mejor borrachera es la de whisky la más sana digamos la que miedo te saca te da si señor exacto la peor es la del vino pero la Havana dice que también te pone en pedo no, no la Havana lo que te genera es una dependencia eso te genera entonces llega un momento vos decís bueno termine el cometa y ahí sonaste porque empezás es un costumbre el hombre es un animal de costumbre toca y a la cancha de atrás si vas con el Havana no, no 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 porque te putean te dicen no, tú la hacías la Havana no, no la Havana no es para cuando tenga cena de amigos de casa me entendemos pero si vos te vas de viaje te lo llevas o comprás comprás en el lugar digamos parate vos ya de Havana si pero te voy a repetir yo ahora no puedo tomar pero estás fumando pero un poquito no, no, no no, no, no no, no, no tiene un problema respiratorio o tuve un problema serio hace dos o tres meses que no se sabe no quiero porque si no van a besar ahora la comunidad va a empezar a decir que no fue que no fumaba no, no no, no se sabe no se sabe si no fueron las vacunas porque yo era pro vacuna que me di cinco vacunas porque viajé mucho en pandemia vos que te has contado ¿veciste fila para el turno o viste de gilé no, no, no yo me la di porque estaba en Estados Unidos porque estaba en Estados Unidos me di dos modernas que les dicen pero bueno yo digo lo que dice y después te contó Pfizer que también viste Pfizer que reconoció que este problema salió con vacuna exacto no se sabe puede ser producto de otra cosa pero es una posibilidad después te quería preguntar ¿cómo fue tu etapa de jugadores en ferro afrofano y yo defensor de armario defensor de armario defensor ¿a qué año? no se llama defensor de armario ¿a un equipo de barrio? claro un equipo de barrio que estaba en la AFA y después lo desafiliaron comencé ahí a los 12 años y a los 14 fui a ferro y estuve hasta los 18 ferro un lindo club es extraordinario aparte está bien ubicado cómodo gente familiar espectacular yo le tengo mucho cariño a ferro porque fue la primera gancha que fui cuando jugaba claro viste y la plantea sería bárbaro yo viste lamento que no es lo que le decía el otro día al suelo que no vuelvo cómo me gustaría que vuelva a la AFA y creo que se lo merece sí por eso que va a Ferro que va a Chaca Chaca ya está acá sí pero estaría bueno que consigan esa continuidad porque hay otros equipos sin ofender que están en la AFA que no no tienen la riqueza histórica que tienen estos equipos sí bueno pero quizás hay muchos equipos que tienen atrás un respaldo económico y eso hace que estén mejor económicamente para mantenerse en primera exacto exacto y hablando de eso a Racing cómo lo ves económicamente si sabes estás presente en la vida actual de Racing social sí sí lo que pasa es que es un poco como dice Flavio no sé qué han hecho con el tema de la plata no han explicado nada bien te lo decís afuera que tengo amigos de Racing que no están metidos en la vida pero saben te dicen hicieron una mala agensor y después yo no quiero dudar ni quiero acusar a nadie porque no me gusta yo soy abogado por lo que no soy parte siempre trato de defender me encanta la defensa penaria pero no sé no sé qué hiciste porque no se sabe realmente por cuánto se vendió por cuánto si creo que se amó un muy buen equipo falta uno o dos reforzar uno o dos puestos pero viste no sé tengo mi duda te gustaría hablar de la política de Racing no si me han ofrecido pero por ahora preferís a la Cacha más tranquila no sé vamos a ver vamos a ver apá vamos a ver está teniendo una primicia depende depende que me tiene que dar el carnet para poder no el carnet lo tengo el vitalicio pero el vitalicio es una vergüenza que no me den el carnet ¿qué es lo que te dicen? y Blanco no te conté esta pero vos ya te tenías que tener hace cuánto tiempo hace por lo menos dos años dos años con 57 ¿y qué te dicen desde la oficina de socios? yo que como estuve atraso en un pago habría que hacer una presentación judicial y lo tengo pero yo una vez también viste que cuando te atrasas en realidad después vos pones al 10 te tienen que reconocer todos los años si es una norma a mí me pasó eso hace un tiempo y bueno pero no pero viste Blanco es así y ahora pero qué hasta que no te lo deves vas a seguir esperando me imagino que tu carácter de abogado te ves salir en algún momento no por chapear pero yo apelo a la buena fe espero que la próxima me llame y me digan Toscano acá tenés el carnet de vitalicio después lo sabore a mí si no pasa uno tendré que hacer como decir una presentación coincido bueno pero imagino que no es nada más lindo porque yo lo veo cuando generalmente se hace un acto si lo sé a veces en el medio del campo de juego cuando el partido sino en otro momento pero en ese momento creo que cuando un socio y va viendo que pasan los años lo vas anhelando de decir che quiero tener acá entre mis cuadros de abogado yo no tengo ninguno pero eso se vitaliza lo que le tenés estoy totalmente de acuerdo por eso te digo que es una barbaridad y hablando y hablando de política ¿cómo lo ves si llega a pasar un momento a Diego Milito como futuro presidente de Rafa según lo que él declaró por ahora no quiere saber nada pero ¿crees que puede haber alguien que puede ganar yo creo que inclusive hoy por hoy es el único que le puede ganar blanco ¿y cuál es tu máximo ídolo de Racing? ¿por qué etapa? capaz ¿no? porque viste no, el mío yo lo tengo muy claro Isandro López Isandro López un abrazo y a Racing le dio muchas alegrías y creo que a Racing lo dejó bien alto cuando jugaba afuera porque la rompió sí la rompió en vida ¿y después tenés algún otro? puede ser más chico viste que tenés el recuerdo después de Gustavo Costas que participó en la Supercopa después bueno aparte participó también en el retorno que nosotros tuvimos a la vez la pasamos re mal viste y creo que esos serían los dos referentes míos ¿alguna vez tuviste que salí corriendo de la cancha para dar un quilombo? sí varias veces varias a veces ni siquiera porque ya sino porque la policía era otra época pero no había al haber visitante era más jodido todo ¿cómo era un independiente Racing con un racismo? no era hermoso como era hermoso y vos pensás que nosotros nos daban cuando íbamos de visitante nos daban la doble visera nos daban toda la tribuna más una parte de la platea de ellos y nosotros a ellos le dábamos arriba era terrible venían 25 mil personas a veces había la misma gente y la demás eso después se modificó con el tiempo porque darle tanta gente a los visitantes era una locura y después pero yo he visto el cilindro lleno con la parte de abajo toda Racing arriba una parte y todos los demás independientes lo he visto me imagino que habrá sido algún Boca de River como vos te dijiste porque tenés amigo ¿cuál es más caliente para vos de esos clásicos? no, para mí la bombonera yo lo dije ¿pero fuiste con el chá de River no, fui con el chá de River fui con la de Boca para mí la Boca esa cancha es terrible está es jodida muy jodida ¿querés que es más caliente el clásico de Boca de River que el de la de River que el de la de la Racing? sí en la bombonera en la bombonera claro y después ¿algún clásico que hayas tenido que correr por Quilombo? no, no o por la policía no, no tuve suerte siempre fue tranquilo siempre tuve suerte cuando fui yo siempre tuve suerte hubo problemas pero no en los partidos que tuve yo y a nivel tribuna ¿fuiste siempre a la Popular? a la Platea fui a Popular fui como todo pibe de 20 años a la Popular y después a la Platea pero fui muchos años a la Popular ¿y en algún momento que te pasó que te quedas mirando más a la tribuna que al partido? no tanto pero sí iba cerca de la barra iba cerca de ella ¿le pasaba eso y cuando empiezan a los bombos? en la época de Dardo después Racing tuvo varias épocas la hinchada pero en la época de Gordo Dardo de el Cordobés ¿me explico? sí de Cacho Ciudadela eso fue hace mucho tiempo y después bueno después vino la época de Jaime hubo varias épocas ¿y te conocen a vos? sí ¿cómo no me la conocen? ¿por qué no? de toda la vida bueno el otro día me mangaron para un telón lo conozco a todo y ahora te dejate en irnos no, no, no pero no por eso no conozco de la cancha claro pero ahora están más famosos están más viral y además que empiezas que estás ahí de nuevo al pie del camión son bravos son bravos y que pero bueno capaz de mi novia te metes en la política de gracia y no vas a necesitar que alguien que haga la campaña en eso soy distinto no soy ni antibarra ni probarra para mí tiene que estar la gente caliente y si si no con el equipo capaz es muy importante pero tampoco soy probarra o sea tienen que estar y tienen que estar controlados y como corresponde y después te voy haciendo las últimas que ya me gusta la nota la verdad que pude estar acá me pensás a los pibes y le decís que estuvieron eso vos sos abogado penalista me imagino que no no te gustaría que con este futuro que tiene Argentina que está medio oscuro espantanado tengas que seguir atendiendo muchos pibes perdidos yo creo que el mensaje que le doy es todo lo contrario a lo que dan estos cachivaches estos fantasmas que botean en Instagram que dicen no laburé no tengas jefe no hagan nada yo de eso es todo lo contrario es más yo creo que había que sancionarlos a eso yo digo al revés muchachos estudien prepárense seguramente el futuro espero poder verlo yo este es un país destinado al éxito en algún momento esto tiene que cambiar y la cultura del trabajo dignifica como decía Perón y Evita hay que laburar hay que dejarse de joder con los telefonitos todo el día la cámara hay que salir a laburar a estudiar y a crecer eso mi mensaje es totalmente diferente a los tipos que hablan por ahí que te vas a ser millonario vendiendo cost eso es mentira bueno Tosca te agradezco por lo que me dejaste hablar con vos hablar más de la persona que del personaje porque a todos nos gusta escucharte cuando haces chiste pero también está bueno que la gente te pueda conocer y puedas darle el paso a tu despacho así que te agradezco porque me abriste la puerta no yo te agradezco a vos y te contás conmigo para lo que necesites todos los chicos que empiezan saben que el tío los puede los va a atender y les va a dar su digamos su filosofía de vida y su vivencia porque no hay nada más ni nada menos que eso muchas gracias gracias a vos gracias a vos